Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy hablaremos de una enfermedad que puede generar impresión y además también mucho trauma. Estamos hablando de la parálisis facial, que se asocia mucho, por ejemplo, hoy en día con estar muy, muy estresado. Pero sin embargo, hay muchas más causas que pueden generar esto. Lo importante es que si es atendido a tiempo, realmente se puede nuevamente llegar a tener la movilidad completa del rostro. Además, recuerden que hoy vamos a contar con la presencia del personal del SAMU, que nos van a enseñar, por ejemplo, qué debemos hacer cuando alguien se está atragantando. Empezamos. Nuestro hashtag es Parálisis Facial, así que ya lo saben, envíenos desde ahora sus consultas a las redes y también pueden llamarnos a la línea médica que están viendo en este momento en su pantalla. Jenny Lloret de Fernández, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, nos acompaña el día de hoy y también una vez más el neurólogo Gabriel Pérez del Hospital 2 de Mayo. Importante también la presencia de Jenny porque, como decíamos en la introducción del programa, esto puede ser un evento muy traumático para la persona que finalmente va a tener una parálisis facial. Así es. Muy bien, doctor, bienvenido al programa. Gracias, buenos días. Perfecto. Como decía, esto la gente tiende mucho a asociarlo con el estrés también, ¿no? Realmente hay... Sí, cierta predisposición para el estrés. Cierta predisposición, pero no es la única causa, desde luego, ¿no? No, no es la única. De lejos, no. Bueno, entonces, un poquito para hablar, ¿sí? Sobre parálisis facial. Es importante, justo lo que conversábamos antes del inicio, es saber qué es la afección, ¿no? De un nervio. El nervio facial. Facial. Lo que tenemos que saber es que hay nervios que llegan a nuestras manos, ¿sí? A nuestros pies, por todo el cuerpo, pero todo lo que es la región del cráneo tiene nervios específicos para funciones específicas. Entonces, uno de ellos es el nervio facial, ¿sí? Es el nervio facial. Eso lo diferencia, por ejemplo, de otras patologías, de otras neuropatías craneales, por ejemplo, como la del trigémino, ¿sí? Neurología trigeminal, que es otro nervio craneal que tiene otra función, ¿sí? No se lo pueden perder, que también puede estar el doctor con nosotros. Sí, conversamos sobre ello. Entonces, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? El nervio facial no tiene nada que ver con el nervio del trigémino. Sí, son nervios distintos. Por eso sus patologías son distintas. Uno genera dolor, ¿no? Exacto, dolor. Y este, más que un problema de dolor, es un problema motor. Exacto. Un problema motor. Entonces, sí, tiene cierta asociación a eventos de estrés, ¿sí? Pero la mayoría de veces a esta se llama una neuropatía craneal idiopática. Eso quiere decir que precisamente no sabemos por qué se puede haber dado. Entonces, dentro de los estudios que se han dado para conocer la etiología de esta enfermedad, se ha determinado muchas veces en que lo que está más asociado son infecciones virales. Dentro de estas son las infecciones herpéticas, aunque cualquier otro virus también puede estar metido. No, así es. Y más adelante vamos a ver exactamente cuáles pueden ser esas infecciones. Sí, sí, sí. Y también me comentaba el doctor, a ver si ustedes lo sabían, que por ejemplo los diabéticos tienen mayor predisposición a tener una parálisis facial. Exacto, sí. No son los diabéticos, también, por ejemplo, gestantes, ¿sí? Gestantes, pacientes que tengan, ah, y no solamente como parálisis facial asociada, sino que la parálisis facial puede ser la manifestación inicial de otras enfermedades un poco más graves, ¿sí? Que podamos conversar después. Perfecto, muy bien. Y también luego vamos a ver si la parálisis facial es también la que se denomina parálisis de B. Exacto. Nos comenta el doctor, pero antes vamos con la información diaria. Una disfunción del nervio facial produce debilidad o parálisis repentina de los músculos de un lado de la cara. Es decir, se interrumpen los mensajes que el cerebro le envía a los músculos faciales. La intensidad de la afección varía entre las personas y además de los síntomas físicos puede provocar un fuerte impacto psicológico y emocional. Aunque un gran porcentaje de casos remite espontáneamente, los tratamientos farmacológicos y las terapias de rehabilitación son importantes. Y aquí hablando de terapias de rehabilitación, también hay un poco de polémica porque al parecer no son tan imprescindibles como quizás el paciente pueda pensar. Sí, hay cosas que precisar ahí. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver entonces si la parálisis facial es lo mismo que la parálisis de B. Bueno, la parálisis de B. como en la mayoría de medicina y sobre todo en neurología es un epónimo. Es un epónimo, alguien que lo describe, le pone su nombre. Pero en sí la parálisis de B. se debe a una parálisis idiopática, o sea que cuya causa es determinada como supuestamente una infección viral. Entonces, una parálisis B. es lo que nosotros conocemos, es una parálisis facial que nosotros suponemos que puede ser la etiología infecciosa viral. Pero esa no es la única causa, como le digo. Entonces, el término más amplio sería una parálisis idiopática facial. O sea que comprende no solamente una causa solamente por infección viral, sino por, no sé, una compresión, por una neoplasia, por otras afecciones no infecciosas del nervio facial. Entonces, esa más o menos es la diferencia. Ahora, cuando hablamos de parálisis facial, siempre nos referimos a que se nos va a paralizar, inmovilizar, ¿sólo la mitad del rostro o puede ocurrir en toda la cara? Normalmente es una mitad del rostro, porque cada mitad tiene un nervio de un lado derecho y tiene un nervio del lado izquierdo. Entonces, cuando se inflama uno de ellos, o bien el derecho o bien el lado izquierdo, eso es lo que es la típica parálisis facial. El problema está en que pueden haber casos en donde se ven las dos comprometidas simultáneamente, sí, pueden haber casos. Pero son más raros, ¿no? Más que sean raros, se deben a otras causas. Lo más importante, por ejemplo, que nosotros vemos en la práctica clínica, cuando vemos pacientes con parálisis facial bilateral, son el inicio a veces de enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, que es otro tema aparte, ¿no? Pero es importante saberlo, ¿no? Pero que va inmovilizando, ¿no? Sí. Las extremidades, etcétera. Exacto. Puede empezar o puede manifestarse simplemente como una parálisis facial. Ah, y lo otro también es llamar a la conciencia sobre esta enfermedad, porque muchas veces se minimiza también, ¿no? Sí. Entonces, a veces... Y no se llega a tiempo a la consulta. A veces puede ser muy leve, ¿sí? Puede ser muy leve y no se dan cuenta a veces las personas. Peor si viven solas, peor... Exacto. Es que generalmente lo hacen cuando se miran al espejo o cuando están hablando con otra persona. Exacto. Y ahí es cuando se da cuenta. Ahí es cuando recién se da cuenta. Y muchas veces cuando el problema es bastante severo, cuando es muy, muy, muy imperceptible, a veces no se dan cuenta. Entonces, lo que hay que saber es que sí, cuando haya este problema, es importante buscar ayuda médica porque la mejoría o el pronóstico depende del enfoque y el tratamiento inicial. Y no solo eso, sino también saber que una parálisis facial tiene que ser evaluada por un especialista, porque no solamente puede ser la parálisis de un nervio, solamente puede deberse también a una enfermedad vascular cerebral, es un infarto cerebral. Exacto. Entonces, para diferenciar uno de otro, hay que verse por un especialista. Exacto. Jenny, es un trauma, realmente. Es un evento traumático. Bueno, yo estaba escuchando acá al doctor, ¿no es cierto? Y las personas que viven solas a veces no se dan cuenta, porque es una parálisis. Entonces, tú no te das cuenta. Entonces, cuando la persona tiene conciencia de lo que le está pasando, o sea, efectivamente es un evento, ¿no es cierto?, que irrumpe dentro de su estado emocional y sí puede ocasionar un trauma. Otras personas a lo mejor se ponen como más activas, tratan de ver y sí es algo que en un momento dado puede impactar mucho, pero no necesariamente les va a dejar, ¿no es cierto?, una secuela traumática. Si nosotros tenemos en cuenta de la importancia que es el rostro, porque estamos hablando de una cuestión facial, que hoy en día están, ¿no? Toda la cirugía, la crema A, la crema B, la crema C, la de día, la de noche, no sé cuánto. En el tema de la estética, ¿no? Toda la cuestión de estética. Imagínate, ¿no es cierto?, verte un día con el ojo caído, ¿no es cierto?, la boca radiada de un momento, porque hay gente que se ha acostado bien y que se ha levantado porque por lo general pasa por la noche, ¿no es cierto? Y, o sea, esa mirada que te devuelve el espejo, que te devuelve otra persona, puede ser una cosa sumamente disruptiva, o sea, ¿qué es lo que me ha pasado? Y me parece bien interesante de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, un ratito antes, de que era importante la colaboración del paciente, ¿no es cierto? Más allá, ¿no es cierto?, de todo el diagnóstico por lo que ha ocasionado esto, sino la participación, que no solamente venga una cuestión de afuera hacia adentro, sino que la misma persona con sus propios recursos pueda, ¿no es cierto?, generarse sus propios movimientos que ya nos explicará más adelante. O sea, que él mismo lo puede hacer en el caso. Claro, pero me parece que la persona no quede paralizada porque tuvo la mitad de la cara que le haya tenido esta paralización. No quede paralizada emocionalmente también. Exactamente, ¿no?, que pueda recuperar su actividad. Yo creo que eso va a ayudar mucho en su recuperación. No sé, ya nos dirá si es el 100% o cuánto, pero creo que en la medida en que el paciente pueda colaborar y saber que va también a partir de sí mismo, que así como le provocó esto una enfermedad X o lo que sea, pero que él sea una cuestión activa. Digo esto porque si no, nos queda una cuestión de parálisis, también una cuestión emocional, en donde puede, y que seguramente va a tener un sentimiento de una autoestima, ¿no es cierto?, baja, eso va a acarrear un sentimiento de inseguridad y también una depresión luego de esto. No sería nada raro. Muy bien. Ahora, antes de irnos a la pausa, lo que decía Jenny, ¿por qué suele ocurrir esto por la noche? Sí, o sea, que la gente se levanta por la mañana y de pronto se da cuenta que ha tenido una parálisis en el rostro. Exacto. O sea, epidemiológicamente, si la mayoría de estos pacientes es por las mañanas en donde se produce... O sea, ocurre en las mañanas. O sea, donde él se da cuenta. Pero eso se teoriza que en las noches, o se podría producir por las noches, si es que esta enfermedad o en estos pacientes tiene una etiología vascular, isquémica sobre todo, es una patología propiamente vascular del nervio. O sea, asociado a la infección previamente. Entonces, por ahí se teoriza que puede ser por qué se da en las mañanas. Pero hay que saber que no necesariamente es de esa manera. O sea, es lo más típico, pero no es el 100% de los pacientes. Muy bien. Hacemos entonces un corte y recuerden que más adelante estarán los del SAMU aquí en Junta Médica porque nos van a enseñar cuáles son las técnicas que debemos realizar cuando alguien se está atragantando. Importantísimo. Ya regresamos. Eso sería muy bueno. Recuerden que nuestro hashtag es Parálisis Facial, así que aprovechen que tenemos aquí a los médicos en el estudio para que nos puedan enviar sus consultas. Eso sí, un poquito detalladas para que los doctores no puedan, debo, dar una buena respuesta. Vamos con esta información. La lesión del nervio facial impide el movimiento normal de diferentes músculos, afectando la frente, párpados y boca, así como la expresión de las emociones. Con frecuencia, los síntomas comienzan súbitamente y van aumentando en las siguientes 48 horas. Exacto. Justo el nervio facial se llama facial porque inerva todo lo que es la musculatura de la expresión facial, de la mímica facial. Entonces, eso no solamente se limita a poder sonreír, sino a fruncir el seño, etcétera, a poder cerrar los ojos. Exacto. Entonces, por eso es bastante notorio su patología. Entonces, sí. ¿Pero el paciente se va dando cuenta realmente? Se va dando cuenta antes, no que se le va cayendo la cara tal vez, sino que los días previos, las horas previas, puede sentir algunos síntomas. Por ejemplo, el cambio en la sensación en las comidas, en el sabor de las comidas. Puede tener un sabor metálico, que no siente la sal, no siente el dulce. Eso puede preceder, sí, a la aparición de la caída de la cara. También pueden tener un poquito de disminución de la sensibilidad de la audición, también un poquito. Pueden presentar también un poco de adormecimiento, tal vez, de la cara, antes de que se caiga por completo. ¿Pueden sentir como una especie de hormigueo? Como una especie de hormigueo, eso sí es. Y todos esos síntomas pueden preceder a la caída total del rostro. Es unas horas, unos días antes. Ajá. O sea, casi en un periodo de 48 horas, como veíamos en el dato, ¿no? Pero la debilidad, una vez que empieza, puede progresar súper rápido, un par de días, cinco días. Pero la debilidad puede ir ascendiendo más o menos hasta las tres semanas todavía. O sea, no es que cuando vayas a consulta vaya a quedarse de esa manera, ¿no? Puede seguir progresando. Entonces, por eso es importante para evitar que éste siga progresando, es darle un tratamiento precoz, ¿no? Lo más rápido posible. Preciso. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Que el diagnóstico sea el que tiene que ser. El que tiene que ser, exacto. Muy bien, ¿no? El doctor, más o menos, ya nos estaba comentando cuáles son algunos síntomas que pueden sentir las personas que están teniendo una parálisis facial. Vamos a ver a continuación, ¿no? A ver, un listado con todos ellos. A ver, dolor detrás de la oreja, deterioro del gusto, como decía el doctor, ¿no? Esa sensación de repente... Metálica. Metálica, ¿no? Caída del párpado y de la comisura de la boca, dificultad para cerrar el ojo, sequedad del ojo o también de la boca, cara plana o inexpresiva, pero en un lado solo, ¿no? Claro. Dificultad para arrugar la frente, parpadear o hacer muecas, entumecimiento, pesadeza en la cara y hiperacusia, también lo que decía, ¿no? Sí, problemas para poder escuchar, ¿no? Y hiperacusia también puede molestar los ruidos bastante, no, fuertes. Ahora, Jenny, si una persona ya está siendo consciente de todos estos síntomas, ¿cómo debería mantenerse? Bueno, hace un rato también estábamos hablando de que a veces las personas no consultan inmediatamente y más bien se automedican. Sí. Y creo que estos programas así hablan nosotros justamente del cuidado que uno puede tener y cómo puede prevenir algunas cosas a mayores. La persona puede sentir todo esto y pensar quizás de que es porque está solamente con una cuestión de estrés o que me agarró un dolorcito pero no le doy mayor importancia. Entonces, no vamos a encontrar que por unas cosas a veces como que parecerían ser sencillas, van a ir al médico. Ese es el problema. Para qué perder mi tiempo. Porque claro, ¿qué me va a dar? No me va a dar nada, ¿no? Es lo primero que dicen, ¿no es cierto? Un panadol. Exactamente. Entonces, lo primero que hay que ver, ¿no es cierto?, es que las personas puedan tener reparo de estas cosas. Pero también, yo me quedé pensando de que a veces es por patologías que pueden estar asociadas a la parálisis facial como por ejemplo una diabetes no tratada. Entonces, vemos de que a veces las personas no acuden al médico a hacerse sus chequeos cada tanto, ¿no es cierto? No sé si anuales o cada tanto, pero que a veces no se le da como esa importancia al cuerpo. Entonces, sí, yo creo de que cuando uno tiene como mayor conciencia, ¿no es cierto?, de su cuerpo y de lo que le está pasando, puede también prevenir cuestiones mayores. Creo que eso nos ayuda a saber todo esto, por ejemplo, ¿no es cierto?, no escucho bien, ¿no? ¿Qué me pasa que no escucho bien? Y o tengo un gusto, debe ser el hígado, ¿no? O sea, enseguida se están autodiagnosticando. Diagnosticando. ¿No es cierto? Entonces, sí, creo que es importante de que las personas puedan tener mayor conocimiento de cómo se pueden prevenir situaciones mucho más graves si estamos más atentos. Así es, la educación, señores, la educación es lo básico. Ahora, ¿puede generar incapacidad para hablar una parálisis facial? Sí, claro, de todas maneras. Entonces, nosotros requerimos, ¿no?, de las posiciones, a veces, de la boca y de los labios para poder producir algunas palabras. De la lengua. Sí, entonces, por eso a veces puede darnos incomodidad o problemas para poder hablar. Y no solo eso, sino otras cosas más groseras, por ejemplo, para poder comer. Es típico, a veces el paciente ni se ve al espejo al inicio, va a tomar su desayuno y se cae el café por la boca, la comida se le cae por la boca. Y todo el tiempo que dure esta patología sin recuperar, o sea, va a tener ese problema el paciente. Entonces, sí, hay cosas bastante serias. Entonces, ¿los síntomas continúan siempre? ¿No desaparecen? Ese es al inicio, como le decía, ¿no? Entonces, por lo que es pronóstico, entonces, la mayoría de pacientes va a ir bien, ¿ya? Casi un 90% de pacientes va a recuperar casi en su totalidad, ¿no? El problema es que eso toma su tiempo. No todos van a recuperarse, no sé, a los meses. De la misma forma. De la misma forma, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, el paciente no podría recuperar la movilidad completa del rostro? Para nosotros poder pronosticar cuánto va a recuperar, necesitamos dos cosas, básicamente, ¿no? Uno, la evaluación inicial. Si el paciente dice, bueno, se ha empezado a caer la cara, no sé, en la mañana o el día de ayer y tiene una parálisis completa, o sea, tiene que juzgarlo el clínico. Si es una parálisis completa, lo más probable es que la recuperación no vaya a ser total, ¿no? Al 100%. Eso es uno. Dos, lo otro, conforme van pasando los días, nosotros podemos utilizar exámenes auxiliares, lo que se llama una electromiografía que nos lleva a poder evaluar ese nervio. Entonces, dependiendo del porcentaje de compromiso de ese nervio, nosotros podemos decir, mira, ¿sabes qué? Vas a tener buena recuperación o sabes que tu recuperación va a ser incompleta. Entonces, nosotros nos basamos de esas dos cosas para poder predecir si vas a recuperar o no. Eso es importante porque, ojo, que lo que he dicho es, depende de la valoración clínica. O sea, eso tiene que verlo un especialista. Entonces, no puede ser, digamos, de manera sencilla, ¿no? O minimizarla. Claro, ¿no? Ahora, decíamos, por ejemplo, que la parálisis facial podría estar asociado, relacionado al estrés, pero hay otras causas también, los virus, por ejemplo, ¿no? Pero aquí vamos a ver un listado. A ver, ¿vemos? Ahí están, ¿no? Las posibles causas. Tenemos la infección viral y luego también el trastorno inmunitario. En la infección viral, virus Epstein-Barr, ¿qué significa? ¿Cuál es este virus? De los que son virus, el más frecuente sería un herpes. Herpes óster, ¿no? Herpes, sí. Herpes óster es parte de la familia de los herpes. Bueno, Epstein-Barr también. Mononucleosis infecciosa. Mononucleosis es una entidad, una infección viral, sobre todo, que se debe también a infección por Epstein-Barr. Pero esta infección por Epstein-Barr, ¿en qué consiste? O sea, ¿a qué se debe? Es un virus X que está por todos lados, ¿sí? La mayoría de nosotros tiene contacto con ellos, muchos de nosotros no vamos a tener ninguna infección, pero la primera vez que tenemos contacto con este virus nos puede dar síntomas, no sé, malestar general, un poco de fiebre. Un poco de gripe. Sí, a veces faringitis, cosas bastante leves, ¿no? Pero nosotros no sabemos, oye, tengo un Epstein-Barr, ¿no? Muchas veces puede pasar como un refrigo común cualquiera. Y luego vemos ahí el trastorno inmunitario, ¿no? Provoca hinchazón del nervio facial. Eso es en personas que tienen alguna alteración de la inmunidad, ¿no? Por eso se ha visto en pacientes, que no todos los pacientes que se les toma muestras o se ha visto en el microscopio, por ejemplo, o se le ha hecho estudios de ese nervio facial, tienen evidencia de infección viral. Por eso se teoriza que debe haber algún, algunas personas tienen alguna predisposición inmunitaria de que ese nervio se inflame y se atrape en su recorrido intraóseo para poder producir estos problemas. Por eso este trastorno inmunitario está asociado a veces por ahí a diabetes, ¿no? O ahí a pacientes que pueden tener otras enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Otros virus, por ejemplo, como la gripe, podrían ocasionar una parálisis facial? Virtualmente, cualquier virus podría ser. O sea, la rubiola también. Virtualmente, sí. Pero en su mayoría es el virus herpes. ¿Y las paperas también estarían incluidas? También, sí, también. Bueno, tocó un tema que me parece que es bien importante que son las enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Y ahí sí tenemos que ver el grado de estrés que pueda tener una persona. Porque el sistema inmunológico justamente va a decaer con la depresión o con el estado de estrés, ¿no es cierto? Entonces, tener una parálisis facial, por supuesto, que va a traer una gran preocupación, especialmente cuando se le dice el 100% no va a poder recuperarse, sino que va a poder tener alguna secuela. Va a tener alguna secuela. Entonces, ahí yo creo que sí hay que trabajar bastante en la parte emocional para poder que esa persona, ¿no es cierto?, pueda seguir adelante con su vida y que no quede paralizado totalmente. Entonces, porque si no, la depresión está ahí como al acecho, ¿no es cierto?, de que caiga. Y eso, si a lo mejor era solamente un 10% de discapacidad, puede tener más porque la depresión no va a ayudar. Entonces, yo creo que siempre cuando trabajamos, ¿no es cierto?, de una manera mancomunada, integral, con la persona, con el médico y también a veces con el entorno familiar, ¿no? Entonces, todo eso ayuda a que la persona pueda sentirse contenida y pueda seguir adelante, de que más allá de una patología X. que genera bastante estrés y preocupación, ¿no? Tengo muchos pacientes que van y no van a trabajar por ir a la consulta. No sé, por ejemplo, puedes atender pacientes, ser cajero, atender personas, ¿no? Y dicen, ¿cómo voy a trabajar con esta cara, ¿no? Totalmente deforme. Entonces, eso genera mucho, mucho impacto emocional en las personas. Claro, más cuando tienes que trabajar de cara al público, ¿no? Que hoy, ¿no? Escogen, inclusive, ciertas caritas para, ¿no es cierto? Para estar... Es que al final es su rostro, o sea, es que el rostro, ¿viste? digamos, es lo que te refleja, ¿no es cierto? Constantemente es lo que te va a dar la mirada del otro, de aceptación o no aceptación, de susto, o algo, pues, es como un espejo, es como te vas a ver internamente, entonces digamos que es comprensible que se pueda sentir de esa forma. Por eso es importante abordarlo también desde el punto de vista psicológico para que no se dejen caer también. Exactamente, sí, sí, por eso es importante el entorno también. Sí, hay pacientes que piden vacaciones tanto el entorno familiar como el laboral también. Sí, claro, sí, para que puedan hacer ahí una piña, un gran apoyo. Muy bien, tenemos un montón de preguntas en las redes sociales, así que al volver, ahí están los doctores para que las puedan contestar todas. ya regresamos. Muy bien, ahora sí nos vamos de inmediato antes de ver todas las preguntas que nos han llegado. A ver la ruta de la salud que nos ha preparado Aura, se ha ido al INR. Hola, esta ruta de la salud nos ha traído nuevamente al Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta vez hemos venido en búsqueda de parálisis facial, así que entremos para ver qué es lo que tienen para mostrarnos. Ya estamos con la doctora Patricia Chipana que nos va a comentar sobre las diferentes terapias que existen en torno a la parálisis facial. Doctora. ¿Qué tal? Bueno, para mencionarte que aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el área de unidad motor y dolor atendemos pacientes que vienen por lesiones de parálisis facial, que podría ser la causa más frecuente de etiología viral como algunas otras como consecuencia de alguna patología o enfermedad en particular. Y en el caso del paciente que tenemos aquí ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, es un paciente que tuvo un diagnóstico de un tumor un neurinoma del acústico y fue intervenido quirúrgicamente en el mes de marzo. En el caso de él no hubo sección del nervio facial simplemente durante la cirugía hubo una manipulación del nervio y presentó como consecuencia de esto una parálisis facial y él se encuentra en tratamiento actualmente en nuestra institución. Y sobre el tratamiento ¿qué pasos tiene que seguir? ¿en qué consiste? ¿qué nos puede contar? Bueno, dentro del tratamiento que lo realizan los terapeutas físicos vamos a tener generalmente tres fases. La primera fase es trabajar el lado no afectado el lado sano tratando de realizar masajes suaves o relajamiento de la musculatura no afectada. El segundo paso va a ser trabajar sobre el área afectada con vibración percusión para estimular la musculatura y la siguiente fase ya va a ser la recuperación del movimiento la gesticulación que se da durante el proceso de rehabilitación y además que también se puede trabajar complejo orofacial cuando se vea afectado también. Licenciada Chepe cuénteme ¿qué es lo que vamos a realizar justo ahora? Estamos colocando las compresas como dijimos la primera fase es la de relajación para ello nos ayudamos de compresas húmedas calientes estamos trabajando en esta primera etapa el lado sano ¿por qué el lado sano? porque a raíz de la lesión ha perdido fuerza el lado lesionado y el lado enfermo tiene más fuerza por lo tanto toda la musculatura está haciendo una retracción ese músculo tengo que relajarlo vamos a trabajar la electroestimulación con este equipo yo voy a producir un efecto de movimiento a través de la corriente eléctrica en este caso lo estamos haciendo porque a raíz de la lesión aún no encuentro una respuesta voluntaria de este músculo por eso lo estamos haciendo cuando ya esta musculatura empieza a dar indicios de movimiento ya no se aplica electroestimulación ahora estamos haciendo la estimulación manual mediante percusión es un movimiento que hago con los dedos menos fuertes de la mano para estimular la zona afectada estamos tratando de decirle que el músculo despierta doctora y lo que todo el mundo seguramente se está preguntando cuánto duran esta terapia cuántas sesiones tiene bueno el tratamiento se formula de 8 a 10 sesiones por cada ciclo de terapia y de ahí vienen las evaluaciones médicas respectivas y existe un seguimiento post terapia claro lo que generalmente se formula es la realización de una electromiografía para ver si el paciente va a tener una secuela o si su recuperación está yendo favorablemente doctora muchísimas gracias por su tiempo paola regresamos contigo al estudio esta es la información que tiene el instituto nacional de rehabilitación para nosotros gracias gracias a ti ahora realmente son imprescindibles estas terapias se deben realizar sí o sí es importante es importante que se realicen en estos pacientes pero también es importante que el mismo paciente trate de volver a utilizar la musculatura facial porque muchas veces se se ilusiona en que simplemente la terapia que le pueda hacer a otra persona va a ser que mejore entonces es muy importante que el mismo sepa y haga esta terapia para sí mismo claro que hay unas éticas como la acupuntura por ejemplo que dicen que puede servir eso realmente es controversial la evidencia científica no te dice mira te va a ayudar te dicen puede que sí puede que no entonces muchas veces las personas prefieren tratarse o aferrarse a algún método aún así no tenga evidencia científica que lo respalde entonces digamos que esto es algo complementario lo primero que deben hacer el tratamiento inicial eso no es importante que consiste en algunos fármacos sobre todo corticoides si altas dosis si durante una semana a veces muchos muchos de los pacientes me dicen oye pero no me van a dar antivirales entonces los antivirales no están no tienen eficacia en todas las parálisis faciales solamente en las que son súper 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 severas porque hay una parálisis completa pero una vez más como he salido eso tiene que juzgarlo el médico tratante tratante entonces esa es la base y sobre todo tiene que iniciarse apenas inicia el cuadro porque a veces hay pacientes que como les digo eso sigue progresando entonces no es muy leve entonces esperan no sé dos, tres, cuatro días siete días van a la semana entonces ahí ya no tiene mucho efecto iniciar el tratamiento a la semana mientras antes sea mejor entonces la tasa de recuperación es mucho mayor perfecto muy bien algunas preguntas en las redes sociales a ver Luis Carlos Medina dice una pregunta hace unos días atrás mi esposa estaba jugando con mi suegro y en eso ella salió toda asustada y nos dijo que no podía hablar y además dijo que sintió como si algo se hubiese derramado en sus cachetes y nos asustamos mucho ¿a qué se puede haber debido? Sí, puede deberse a una parálisis facial aunque no es tan de un momento a otro se cae es más o menos de poco a poco puede ser a veces más rápido que el otro lo otro es que también puede haber sido un infarto un infarto cerebral no sé cuántos años tendrá la señora pero si hay que tener cuidado tiene problemas para hablar y tiene asimetría facial eso puede deberse tal vez a un stroke isquémico un infarto cerebral pero hay que verlo hay que acudir al médico vamos con la de Ángel dice noto que mi ojo izquierdo estaba más pequeño que el otro y me costaba abrirlo ¿puede que eso se haya debido a una parálisis? ¿es común lo que le ha sucedido a Ángel? Por lo general hay personas que no son 100% simétricas no puede estar uno más abierto que el otro pero si es algo que se ha aparecido hay que saber que la parálisis facial no solamente puede agarrar un ojo o sea mejor dicho no solamente agarrar el ojo agarra toda la cara porque el nervio se encarga de toda la cara no solamente del ojo entonces pacientes en particular que tienen problemas de un solo ojo eso se llama tosis perpedural y puede ser otro tipo de enfermedad no necesariamente parálisis facial pues una miastenia no lo sé miastenia 10% 10% de riesgo tal vez un poquito más pero sí puede volver a suceder Jenny que a un pequeño a esa edad le dé parálisis bueno estaba pensando ¿no es cierto? de que justamente yo no sé a veces si el pequeño se da tanta cuenta de lo que le está sucediendo o es como es mirado y el susto que tienen los demás de su entorno donde él se puede asustar por supuesto que no es nada agradable para el niño y también puede por supuesto asustarse y necesita una psicoterapia que lo apoye pero de todas maneras a veces es más la preocupación ¿no es cierto? o sea a nivel emocional estoy hablando del entorno en donde el chico puede asustarse de qué es lo que me está pasando y qué va a pasar conmigo ¿no es cierto? yo creo que ahí hay que trabajar mucho con los padres también sobre todo cuando estás formando su identidad imagínate ¿no? muy bien y si ya acudió al colegio además bueno estábamos hablando de una persona anteriormente estábamos hablando de una persona grande que si es cajero o trabaja con el público imagínate un chiquito que tiene que ¿no? afrontar sus compañeros de colegio ¿no? y que le van a preguntar ¿qué te pasó? ¿no? muy bien tenemos otra consulta Sara de la Molina me llama telefónica entiendo ¿verdad? el temblor en el párpado es un síntoma de la parálisis facial eso se llaman mioquimias si es que yo no he tenido parálisis facial es normal que todos tengamos en situaciones de insomnio de estrés un poquito ¿no? que el párpado se mueva por sí solo pero lo que pregunta es interesante si yo he tenido parálisis facial me puede quedar como secuela unas mioquimias o sea que el párpado se mueva por sí solo sí y de hecho creo que no le habíamos tocado algunas secuelas de la parálisis facial lo más característico es que hayan inervaciones aberrantes ¿qué cosa es eso? o sea que la cara no funcione en conjunto ¿no? o de manera sincronizada eso podemos ver por ejemplo pacientes que ya han tenido parálisis facial a veces cuando comen y mastican se les cierra el ojo o cuando sonrían se les cierra el ojo o cuando ellos quieran cerrar el ojo se les mueve la boca o a veces lo que se llama también lágrimas de cocodrilo entonces a veces cuando los pacientes algunos pacientes cuando comen pueden empezar a lagrimar a lagrimar a lagrimar y no lo pueden controlar y no lo pueden controlar o también puede tener los movimientos involuntarios la cara poder moverse moverse sola entonces justo lo que conversábamos con la doctora también es que sí hay terapias sobre todo inyecciones de botox nos pueden ayudar en situaciones súper súper extremas a veces hasta cirugía pero es estética muy bien vamos a ver ya con la última a ver si Maruja dice hola ojalá me puedan contestar a ver doctor atención yo tuve parálisis facial a los cuatro años 11 18 30 y otra que no recuerdo a qué edad según yo me daba cada 7 u 8 años actualmente tengo 65 nunca más me dio pero tengo temor de que me regrese a mí qué interesante entonces es una paciente que bueno nos dice que no sé si es de un lado si es un lado después del otro entonces pero obviamente hay algo de trasfondo ahí no tal vez tenga alguna enfermedad autoinmune no lo sé pero sería cosa de poder evaluarla evaluarla entonces una parálisis facial si tiene una tasa de residiva si pero una vez un par de veces tiene una dos tres cuatro cinco cinco seis veces y otras que no se acuerdan entonces eso sí tendría que evaluarse aunque no hay un problema autoinmune sobre todo de fondo y yo diría nosotros esto de que ella dice que su espada de Damocles imagínate vivir con ese temor años desde los cuatro años además ella lo tiene como que contabilizado cada siete ocho años me da entonces ahí no es cierto tenemos que ver qué parte emocional también está comprometida de todas maneras sí de todas maneras muy bien agradecemos entonces a todas las personas que nos escriben a las redes sociales y que también nos llaman por teléfono para preguntarle a sus dudas a los doctores hacemos ya la última pausa y ya viene lo que hemos anunciado desde el inicio vamos a aprender cómo socorrer a una persona que se está atragantando o también si nos atragantamos nosotros mismos ¿no? ¿qué debemos hacer? ya regresamos ya estamos listos aquí en el estudio nos acompaña el doctor Carlos Malpica médico especialista en emergencias ¿no? porque hay una que es muy común que es la del antragantamiento ¿no? y a veces no sabemos cómo debemos actuar realmente cuando ocurren estos casos ¿no? nos acompaña también Francisco que ya estuvo la semana pasada con nosotros y también Lisbeth ¿qué tal? bienvenidos al programa a ver vamos a ver en adultos y también atención si esto ocurre por ejemplo también en bebés ¿no? como debe ser aquí la técnica de maniobra a ver doctor adelante bueno lo que tenemos que saber es que la ocioción de la vida aérea por grupo extraño es de dos tipos la mayor cantidad de veces es parcial lo primero que tenemos que diferenciar es si es parcial o total la parcial es lo que decimos comúnmente nos hemos atorado es cuando la mamá nos dice que nos hemos comido la mamacito y se ha ido por la otra vía y que comúnmente pasa cuando estamos comiendo y hablando a veces con la propia saliva a veces con la saliva también entonces esa obstrucción parcial tiene unas características primero que el paciente puede hablar puede ser que hable bajito pero puede hablar lo segundo es que va a toser instintivamente y lo tercero es que si habla va a pasar aire o sea si respira o sea esa obstrucción no va a matar al paciente entonces lo que tenemos que dar es chance a que este paciente por medio de la tos elimine el cuerpo extraño y permeabilice la vía aérea si en 30 minutos persiste la tos persisten las molestias de todas maneras tiene que ser evaluado en un centro hospitalario perfecto ahora dentro de la comida lo más frecuente es la carne y dentro de la carne lo que debemos tener más cuidado es con el anticucho porque son trozos grandes y como no está totalmente cocida es media gelatinosa a veces y obstruye la vía aérea completa o sea eso pasa en la situación total en la situación parcial lo que tenemos a veces son huesos de pollo o espinas de pescado entonces la gente comúnmente lo que hace es comer pan plátano cosas duras con intención de que pase y no es correcto no es lo adecuado porque lo que finalmente hace es o incrusta más el cuerpo extraño o la otra es que ejerza más presión y lo atore más y la idea justamente es lo contrario la idea es que sea la tos lo que permeabilice la vía aérea entonces esos 30 minutos lo que hay que tratar de hacer es que por medio de la tos no intervenir no hay que hacer ninguna maniobra ninguna compresión eso cuando hablamos atención del atragantamiento parcial oye lo saben el paciente tose el paciente puede hablar el paciente puede respirar hay que armar al paciente porque lógicamente la sensación de que hay un cuerpo extraño lo que genera es mucha ansiedad angustia así es entonces cambiamos al paciente no se va a morir ese paciente es una obstrucción parcial y atención nada de comer pan arroz papa o cualquier cosa que nosotros vamos a sentir que va a pasar la tos es el mejor elemento para permeabilizar esa vida para expulsar exactamente muy bien ahora vamos a ver de la total exactamente la total si puede matar al paciente entonces ¿cuál es la característica? generalmente lo que estamos es comiendo tenemos a nuestro interlocutor al frente y lo que va a pasar es que instintivamente el paciente va a llevarse las manos al cuello entonces esa maniobra es una maniobra se llama maniobra universal de atragantamiento y está presente en todas las culturas en todos los idiomas en todos los países entonces uno lo que hace es llevar las manos al cuello el paciente no va a poder hablar va a intentar querer decir que se está atorando que le pasa algo pero no puede hablar lo que va a haber es una cara una cara de desesperación angustia y lo que tenemos es que actuar rápido porque tenemos 30 o 40 segundos antes que ese paciente por falta de aire por falta de oxígeno colapse caiga al piso entonces inmediatamente nuestro rescatador tiene que preguntarle si le puedes respirar te estás atorando y el paciente al menos va a poder mover la cabeza identificar si y por eso es que el paciente a veces no puede pedir ayuda porque no puede hablar entonces se coloca tiene que decirle te voy a ayudar cálmate y tiene que colocarse en la parte de atrás del paciente lo que va a hacer es colocar una pierna en medio de las dos piernas del paciente fíjense bien en los movimientos que está realizando Francisco eso es por la finalidad tiene la finalidad de que si el paciente se desvaneciese lo puede sujetar así es uno lo puede sostener lo segundo es tiene que abrazar el paciente y va a colocar tiene que ubicar el filo o el borde del esternón la parte baja del último el hueso del tórax y el ombligo y en ese espacio en el medio de los dos va a colocar la mano en forma de puño pero no es un puño cualquiera no es el puño normal sino el dedo gordo el primer dedo lo va a esconder dentro de los otros cuatro dedos esto es que si ejerce mucha presión el operador el rescatador va a sentir dolor entonces la idea eso es una forma preventiva para no lastimar al paciente la otra mano dependiendo que es surdo o diestro va a colocarla cubriendo la mano si da incluso puede coger la muñeca para tener más firmeza y acá viene lo más interesante lo que vamos a hacer son compresiones abdominales estas compresiones abdominales ejercen un efecto de sifón lo que va a hacer es acumular aire acumular presión hasta que supere la presión del cuerpo extraño y eso hace que lo expulse entonces vamos a dar cinco o seis compresiones de manera consecutiva de abajo hacia arriba de afuera hacia adentro entonces ahora Francisco va a colocar una este es un chaleco especial para hacer entrenamiento en chocking se llama así es un de vía aérea vamos a colocar y vamos a hacer la prueba ¿no? de que entonces acá la primera sale es una esponja liviana pero mientras más presionado más compacto esté el cuerpo extraño más dificultoso va a ser la salida entonces hacemos las compresiones si no se libera nuevamente un ciclo de cinco compresiones hasta lograr que se libere por lo general en la cuarta o quinta compresión sale el cuerpo extraño y sale a velocidad sale a una sale expulsado muy bien y el paciente en ese momento va a empezar a recuperar el cambio de coloración porque generalmente cuando falta oxígeno uno se pone de color azul de color cianótico cianosis va a haber un cambio el paciente va a tranquilizarse y finalmente va a empezar a toser ¿no? incluso va a poder hablar muy bien esa es una de las técnicas pero hay otra hay otra ajá a ver conversábamos de que esta es la digamos es la pauta que da la guía las guías americanas muy bien pero en Europa tienen también otra técnica que son los golpes interescapulares los dos escápulas son los homóplatos a ver vamos a verlo con la ayuda de Lisbeth no en la nuca ¿no? porque a veces tendemos a hacerlo aquí no en la nuca sino vamos a tener un atragantado desnucrado lo que vamos a hacer es ubicar los homóplatos y en medio de los homóplatos vamos a dar cinco golpes con el talón de la mano cinco golpes secos entonces se sujeta al paciente para que el golpe no lo descoloque se da cinco golpes secos y lo que se puede hacer es alternar se hacen las compresiones y se dan golpes en la espalda perfecto muy bien ahora si la persona que se está atorando supera nuestro peso que también aplica el caso de las gestantes por ejemplo gestantes personas de talla grande lo que no va a dar los brazos del paciente para coger el abdomen entonces lo que nos queda es el tórax entonces colocamos no, no sobre el mismo allá vamos a hacer la tercera que sería las reglas especiales gestantes y personas de talla grande muy bien entonces colocamos las manos pero en el medio del tórax muy bien lo mismo que en el abdomen pero en el tórax la misma posición el puño exactamente lo mismo y vamos a hacer las compresiones toráxicas esa es la tercera maniobra ahora si el rescatador es más pequeño que el afectado o que el herido vamos a tener que esperar que tratar de soportar de que no se golpeen la caída y hacer las compresiones directamente pero ya haríamos si la persona está inconsciente directamente el ESP la animación cardopulmonar que es lo que hicimos la semana pasada muy bien ahora esto en el caso de que hay una persona que nos pueda socorrer pero si nos atoramos si estamos solos en casa por ejemplo ya la pones más difícil bueno lo que nos queda es buscar una pared y hacer uno mismo contra la pared o la otra es ubicar un mueble o una silla un sillón es lo adecuado y uno lo que va a hacer es va a arrojarse contra el sillón coger el sillón y hacer las compresiones sobre el abdomen entonces nos queda entendido cinco cinco a seis compresiones bueno hay que hacerla hasta que se libere porque si estamos solos no va a haber chance nada más claro muy bien ahora que sucede por ejemplo si hablamos de un bebé ok cuando hacemos las maniobras de compresión o de liberación de un cuerpo extraño tiene que haber el concepto de proporcionalidad la proporcionalidad tiene que ser que la fuerza que voy a aplicar tiene que ser proporcional al tamaño o masa del paciente entonces en el caso de en el caso de los de los lactantes ese es un maniquí lactante de un de un año de nacido de un año de vida lo que se hace es la compresión ubicamos igual el borde del el borde inferior del tórax del esternón y ubicamos el ombligo y en medio de ambos vamos a hacer las compresiones pero en este caso solamente vamos a utilizar dos dedos esto se llama lanzaderas vamos a hacer cinco compresiones Francisco se ha agachado porque en esta posición tiene más estabilidad si continúe continúe y vamos a hacer igual cinco compresiones y luego vamos a girar al paciente girar al paciente siempre fijando la columna cervical y el cuello y vamos a hacer ahora cinco golpes igual en la escápula muy bien entonces esto vamos a hacer dos veces controlando la fuerza entiendo ahí por supuesto son golpes secos no es el ánimo lastimar al bebé giramos nuevamente las lanzaderas y luego nuevamente cinco golpes interescapulares si eso no lo resuelve tendríamos que hacer igual RCP compresiones torácicas y ventilación ahora tenemos lactantes menos de un año adultos para efectos de reanimación se considera más de ocho años y tenemos niños que es de uno a ocho años ahí hacemos con una mano las compresiones muy bien no con las dos como nos había estado enseñando Francisco así es perfecto muy bien entonces ya hemos visto cuáles son las técnicas que podemos realizar en caso de que una persona se esté atragantando y si nos encontramos solos también ya hemos visto qué es lo que debemos hacer contra la pared o contra el sofá aunque esto sí es un poco más complicado pero hay que intentarlo de todas formas muy bien agradecemos una vez más por haber venido al programa ya saben el número al que deben llamar si pasa alguna emergencia el 106 ¿cierto? 106 106 ahí está ahí salvamos vidas el SAMO sistema de atención móvil de urgencia muchísimas gracias doctor por haber venido al programa todavía no se vayan porque vamos a ver qué opinan los doctores han estado mirando aquí con atención bueno qué susto ¿no? sí increíble claro pero este yo creo que cuando estamos acompañados ¿no? o sea es como un poquito más fácil ¿no? todo esto el tema está para las personas que viven solas o que están en un momento dados solos y que podrían atorarse pero aquí lo principal es la actuación inmediata por eso tenemos tenemos muy poco tiempo realmente para el tiempo que podemos detener a la respiración o sea 30-40 segundos muy bien doctor y es la importancia de todos ¿no? de que no vamos a estar al lado de un médico ¿no? no vamos a tener al doctor al costado para que nos haga las compresiones sino que todos sí debemos prestar atención y aprender de ellos ¿no? que han tenido el tiempo de poder enseñarnos todo eso ¿no? entonces tenemos que ponerlo en práctica perfecto por eso es bueno siempre saber inclusive en los colegios ¿no? así es es importante la educación como decimos es fundamental bueno el próximo miércoles también lo tendremos aquí ¿no? así es perfecto antes de irnos las conclusiones finales de nuestro tema parálisis facial parálisis facial es una patología bastante frecuente ¿sí? muchas veces no se sabe la causa tiene una etología por lo general viral puede ser muy severo puede ser un poco leve la mayoría recupera ¿sí? entre los que no recuperan para eso necesitan la evaluación clínica y necesitan un examen auxiliar el tratamiento mientras más precoz sea es más 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 efectivo las secuelas ¿sí? se pueden manejar también entonces es importante acudir a un médico perfecto y Jenny ¿qué nos vamos? bueno sí yo creo que este ha sido un programa ¿no es cierto? en donde no solamente se han hablado sobre las secuelas y todo sino también como promocionando la salud y me parece ¿no es cierto? que es tan importante y no nos olvidemos de que no solamente es lo físico sino también lo emocional que siempre acompaña a cada situación disruptiva que tenemos en nuestras vidas muy bien perfecto agradecemos a todos por haber estado aquí en el programa ya casi no entramos aquí ya en el set de Junta Médica doctor la próxima semana nos vemos ¿verdad? muy bien hasta mañana chao 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 Gracias por ver el video.